Una corta historia del cifrado de datos. Mensajes ocultos, información encriptada, códigos a descifrar, hackers al acecho. Todo esto suena algo futurista, pero la realidad es que el cifrado de datos o la información encriptada data de la antigüedad, cerca de 4.000 años atrás. Y ha sido un mecanismo utilizado por todas las civilizaciones para asegurar que ciertos mensajes sean recibidos únicamente por un receptor, sin que ojos de terceros accedan a este. Hola y bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy vamos a ver en unos cuantos minutos la historia del cifrado de datos. A veces pensamos que la criptografía es algo nuevo y lejano a nuestra realidad, que solo es usado por el Pentágono o la CIA. La realidad no podría estar más alejada. Lo cierto es que la criptografía se encuentra presente en todas nuestras comunicaciones, nuestros dispositivos móviles y en nuestras aplicaciones. El cifrado de datos se practica desde hace más de 4.000 años. Así es, no es tan reciente como creíste, ¿verdad? De hecho, el origen de la palabra criptografía data de las palabras griegas kripto, que significa oculto, y grafos, que traduce escribir, lo que se podría leer como escritura oculta. Los jeroglíficos suelen tomarse como una de las primeras formas de escritura oculta, puesto que los egipcios incluían comúnmente en sus tallajes formas poco comunes y solo entendibles por unos pocos. En la antigua Grecia, en la Ilíada de Homero, encontramos también un referente al uso de la criptografía, cuando uno de los héroes mitológicos, llamado Belerofonte, hace entrega de una carta que cifró el rey Preto, la cual contenía el mensaje de asesinar a quien entregaba la carta. Por otro lado, los espartanos también hacían uso de la encriptación. Usaban una técnica llamada cifrado por transposición, que básicamente consistía en enrollar un pergamino sobre una estaca que ayudaba a ordenar las letras y así poder leer el mensaje. Para que el receptor pudiera leerlo, debía hacer uso de una estaca del mismo diámetro que usó el emisor. Esta técnica se compara en la actualidad con la criptografía simétrica, donde tanto el emisario como el receptor deben conocer y usar la misma clave para descifrar un mensaje. La antigua Roma también fue famosa por el cifrado César, que, como su nombre lo indica, se le atribuye al emperador Julio César, quien usaba una técnica que consistía en desplazar letras. Por lo tanto, las letras se sustituyen por otras, creando un mensaje codificado que lo hacía ilegible para quienes no conocían la técnica. En la época del Renacimiento, los denominados estados pontificios se caracterizaron por hacer un uso intenso de la criptografía. Un personaje influyente de esta época fue León Batista Alberti, quien fue el secretario personal de Tres Papas. Alberti desarrolló un sistema de codificación que se basaba en discos llamado el cifrado Alberti. Ni hablar de la Segunda Guerra Mundial y el hito histórico que cambió el rumbo de la batalla. Alemania tenía unas comunicaciones indescifrables y avanzaba a paso firme, gracias a una máquina que codificaba los mensajes llamada Enigma. Esto desencadenó una de las primeras ciberguerras de la historia, donde el principal objetivo de los británicos fue romper las comunicaciones enemigas. Este objetivo quedó en manos de un grupo de ingenieros físicos y matemáticos, que eran aficionados a crucigramas, ajedrez y acertijos, entre los que se encontraba Alan Turing, quien gracias a su trabajo informático, se dice que logró acortar la guerra entre dos y cuatro años. Como vemos, el cifrado de datos ha existido desde hace muchos años atrás, y sin duda alguna ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad y en el desarrollo de nuevos procesos comunicativos. Hoy en día es más común hablar de encriptación y encontrar el cifrado en dispositivos, aplicaciones o redes. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte al canal. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.